No, 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 no quiero escuchar La misma triste historia con el mismo aburrido final No, 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 no quiero sentarme a escuchar Las mil y una razones por las que no has de luchar Si lo puedes imaginar, si lo puedes tocar, oler, sentir Y hasta respirar, si lo escuchas en cada palpita Si hasta lo puedes saborear, si te hace vibrar, si te hace odiar La hora de dormir, deja salir esa bestia en ti Si no lo pueden escuchar, levántate y diga una vez más Nadie nos puede parar Si no lo pueden escuchar, levántate y grita una vez más Los sueños se hacen realidad No, 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 no quiero volver a la realidad Quiero contar estrellas y soñar con algo más Y no soy solo yo Si lo puedes imaginar, si lo puedes tocar, oler, sentir y hasta respirar Si lo escuchas en cada palpita Si hasta lo puedes saborear, si te hace vibrar, si te hace odiar La hora de dormir, deja salir esa bestia en ti Si no lo pueden escuchar, levántate y diga una vez más Nadie nos puede parar Si no lo pueden escuchar, levántate y diga una vez más Los sueños se hacen realidad No lo pueden escuchar Si 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 no lo pueden escuchar